San que vive, que vive, que no está muerto Porque los padres de los pueblos San que vive, que vive, que no está muerto Él está vivo, que no está muerto Si usted está vivo, que no está muerto Ni la luna, ni la moita, no pudieron tener Ni la luna, ni la moita, no pudieron tener Porque los padres de los pueblos San que vive, que no está muerto Porque los padres de los pueblos San que vive, que no está muerto Él está vivo, que no está muerto Él está vivo, que no está muerto Ni la luna, ni la moita, no pudieron tener Ni la luna, ni la moita, no pudieron tener Ni la luna, ni la moita, ni la moita Ni la luna, ni la moita Ni la luna, ni la moita, no pudieron tener Ni la luna, ni la moita, no pudieron tener 7 7 7 7 7 6 7 ¡Gracias por ver el video!